Hola a todos, una vez más, mi nombre es Betsy Tobar. En esta ocasión vamos a trabajar en porcelana fría o algo de billutería. Vamos a trabajar este collar y todo es manual. Para esto necesitamos una lista de materiales que aparece en pantalla. Gracias por ver el video. Bueno, para este collar vamos a empezar a trabajar una masa en color café. Pero pues obviamente que eso es la imaginación de cada uno. En este caso yo lo trabajé en café. Si ustedes quieren lo pueden hacer en envejecido también. Vamos a trabajar, a empezar a moldear la masa. Todo esto es manual. No vamos a necesitar moldes. Entonces hacemos una bolita. Le damos una forma medio ovalada. La moldeamos. Y le hacemos un poco de presión. Con nuestra mano. Con el estilete de lanza. Empezamos a trabajar. Nuestro collarcito. De pronto a veces nos preguntamos que por qué tan grande o que por qué tan alto. Que por qué. Esta masa lo que tiene es que al secar. Toma el tamaño que nosotros deseemos. Esto es un poco la técnica de madera. Que también en alguna oportunidad lo vamos a poder enseñar. Recuerden que lo más importante es que ustedes aprendan a trabajar la masa rápido. Para evitar que se nos seque. Vamos a hacer ahora el borde. Recordamos. Nuestras redes sociales aparecen en pantalla. Ustedes pueden contactarnos. Después de tener la masa de esta manera. Empezamos a entorchar. En lo posible que nos quede parejo. No nos queda parejo. Aunque es importante. Pero sabemos que es una parte. Es una manualidad. Lo medimos. Tomamos nuestro accesorio. Y aplicamos pegante alrededor. Y vamos a empezar. Es como un remate. Que se le coloca alrededor. Y así estando fresco el material. Le colocamos. Un arito. Que es. Donde va a ir. Me he incrustado nuestro. Cordón de cuerito. Le damos forma. Esto es importante que esté perfectamente seco. Para empezar a hacer la otra parte. Que es la de las flores. Entonces. Vamos a cortar nuestro. Nuestro cordón. Recordamos nuestras redes sociales. De la fundación. Esas redes sociales. Aparecen en pantalla. Vamos a poner los remates. De la bisutería. Esto es algo muy sencillo. Ya. Es lo que ustedes quieran colocarle. Realmente en cuanto a bisutería. Hay cantidad de cosas. Remates. Remaches. Para que ustedes. Para que ustedes. A gusto de ustedes. Lo coloquen. La ventaja que tiene este material. Es que ustedes pueden. Tener imaginación. Y ser muy creativos con lo que. Con lo que se trabaja. Tienen que tener a la mano. Todas sus. Herramientas de trabajo. Para poder hacer esto. Lo más rápido posible. Porque se seca el material. Lo que vemos. Es que está. El material. Pues demasiado fresco. Y es un poco más complicado. Pero. Es como para que ustedes. Lo vean. Es el paso a paso. El que ya está. Prácticamente. Terminado. Vamos a hacer ahora. Las florecitas. Para que ustedes. Se den cuenta. Que no hay necesidad. De tanto. Tanto cortador. Se puede trabajar manual. Con el estilete. Empezamos a darle forma. A la flor. Antes de que se nos. De que se nos. Seque el material. Esto es como. Como cuestión de imaginación. Igual. Lo que. Lo que quieran colocar. En ese centro. Lo pueden hacer. Empezamos a acomodar. Nuestro. Nuestras florecitas. Y esto es como. De tiempo y disposición. Pero pues. Es para que ustedes. Tengan una idea. De todo lo que se puede. Trabajar con la porcelana fría. Pueden. Pueden colocarlo. De mil maneras. No tienen. Restringida su imaginación. Les recuerdo. Nuestras redes sociales. Aparecen en pantalla. de la fundación y les recuerdo que pueden allí solicitar informe de todo lo que se hace parece que es un poco diferente pero es lo que les digo es más para que ustedes tengan la idea de que lo pueden moldear y estén acompañados con arites y se hace de la misma manera esto es para que lo tengan en cuenta bueno hasta aquí este segmento y aquí nosotros aprendimos una vez más a hacer otro tipo de collar en porcelana fría hasta una pronta oportunidad y espero que esto lo puedan realizar en sus casas recordamos nuestras redes sociales de la fundación de la cual yo les estoy colaborando con clases y cualquier inquietud pueden dirigirse a esas redes sociales hasta pronto y y y y y